Shalom, shalom familia, saludos, bendiciones ¿Cómo están todos? Una vez más estamos aquí para aprender de un lugar muy interesante Recuerdan que en nuestro episodio anterior acerca del Valle de Ela estuvimos en una de las ciudades bíblicas, dijimos vamos a empezar por el capítulo 17, verso 52 Shearim, Saarim, aquella ciudad de dos puertas de entrada y salida y la recorrimos un poco, pero también en ese mismísimo versículo aparecen otras ciudades y una de ellas es Soco, en español se dice Soco y había otra también que se llama Aseca Entonces tenemos dos ciudades, bueno en realidad tres, pero tenemos Soco y Aseca que aún todavía no las vimos y esas son las que vamos a ver en el episodio de hoy Ahora, ¿por qué es importante que veamos estas ciudades? Primeramente porque hay muchísima historia en estas dos ciudades y segundo, para poder ubicarnos, nosotros dijimos que queríamos ver desde la perspectiva de Goliat donde se encontraba el campamento de los israelitas y nosotros lo que hicimos fue cruzar todo el valle el valle de la que queda en el medio para poder llegar al lugar en donde se encontraban los filisteos es decir, en esta área se encontraban los filisteos, entre ellos Goliat y de aquí él salía y amenazaba a los israelitas que se encontraban allí del otro lado así que vamos a recorrer este lugar miren, les vamos a mostrar algo acá se escuchan ruidos porque, bueno, estamos cerca de una ruta pero miren, este es el letrero que se encuentran y acá hay una explicación ahí está en hebreo, lo pueden leer si no les ayudamos, vamos a ayudarle dice tel shoko es soco, en el español es importante también algo así un tip antes de que arranquemos es una de las ciudades conquistadas también por Josué Josué, exactamente de hecho, es una de las ciudades que le perteneció a la tribu de Judá exacto, como heredado exactamente además, podemos decir que esta ciudad tiene varias ciudades vecinas también y además de eso, era una de las ciudades se puede decir fortificadas para la ciudad de Jerusalén pero bueno, vamos a aprender acerca de todo esto una vez estemos allá arriba nosotros tenemos que subir ahora les vamos a mostrar lo que tenemos que subir así que quédense ahí cómodos como decimos siempre y vamos a prestar mucha atención porque vamos a aprender una vez más aquí en la tierra de la Biblia con la Biblia en la mano vamos, vamos a subirnos a aquel lugar vamos antes de que subamos a la pequeña montaña de la antigua ciudad de Soko deben saber que si viajan solos hasta allí probablemente les cueste mucho llegar ya que no hay ningún letrero señalando el lugar desde una ubicación visible el único letrero como el que vimos en el inicio de este video se encuentra a los pies del monte y solo a modo de referencia de lo que hay allí arriba es por eso que si algún día deciden visitar este lugar lo mejor sería mirarlo desde un mapa para nuestro caso fue entrar a Google Map y allí buscar el nombre del sitio para que tengan una idea desde el aeropuerto de Ben Gurion existe una ruta de unos 50 kilómetros con una duración de poco más de 40 minutos en carro este sitio está ubicado entre Tel-Azeka Shaaraim y en el centro se encuentra el Valle de Ela una vez estén ya en la zona deben tener un buen estado físico agua y unos buenos calzados con los cuales no puedan resbalar nosotros nos dimos a la aventura de subir para poder mostrarles a ustedes lo que hay allí arriba bueno en el episodio anterior nosotros estábamos medio como faltos de estado físico ¿no? ¿qué? ¿en este estamos bien? escúchenos, escúchenos ¿cómo vamos nosotros ahora? super calidad casi ni se siente mi respiración ah, la tuya la tuya, ahí vamos es que no es nada fácil subir acá de verdad ustedes lo pueden ver ahí como vamos no les estoy mostrando ahora lo que les estoy mostrando como como lo que mis ojos lo que nuestros ojos están mirando en realidad y como nosotros vamos subiendo porque me estoy guardando la vista que está detrás mío para mostrarles ahora cuando lleguemos a la cima ahí ahora sí ahora sí ya se siente el peso de la caminata el peso de la caminata no no La Cueva de Adulán La que van a ver ahora, vengan acérquense Es una cueva, es una cueva de Adulán Pero si es un estilo de cuevas Miren, nosotros así podemos entrar, podemos esternos ahí abajo Yo imagino que en aquel entonces obviamente no había tanta tierra Creo que esto se fue tapando con el tiempo Y uno quizás podría entrar parado, podría entrar de pie aquí Y aquí hoy en día viven animales, también hay lobos en este sector Ahora es temprano así que tranquilos que no nos vamos a encontrar con ningún lobo Pero posiblemente esta sea la casa de quizás alguna manada de ellos Vamos a seguir subiendo Soco significa ramas en el lenguaje hebreo Y este nombre fue dado a esta ciudad de la tribu de Judá La Biblia nos dice que esta fue una de las ciudades conquistadas por Josué También Roboán fortaleció a esta ciudad después que las tribus del norte se rebelasen contra las del reinado del sur Durante el reinado de Salomón, desde aquí él se suministraba de provisiones Y muy cerca de aquí se encuentra la ciudad de Gebrón Lugar donde están sepultados Abraham, Sara, Isaac, Jacob, entre otros La verdad que al llegar a la cima del lugar nos sorprendimos al ver muy pocos de los restos arqueológicos en este sitio Pero lo que sí pudimos ver fue la increíble visualización del Valle de Ela Ahora trataré de mostrarles con el lente de la cámara mientras aún nos encontrábamos en la cima de este monte Hay viento quizás se escucha ahí en el micrófono Porque estamos en esta parte y es bien alta la verdad Ahora algo que les queríamos mostrar O al menos tratar de que ustedes puedan experimentar desde allá, desde la sala de sus casas En el episodio anterior nosotros dijimos que queríamos mostrarles a ustedes desde la perspectiva de David Y fue lo que hicimos Pero hoy queríamos mostrarles desde la perspectiva de Goliat Y nosotros estamos ahora caminando Es decir, estamos yendo por parte del camino Al parecer que era por el sitio donde él bajaba todos los días La Biblia nos dice durante 40 días, en la mañana y en la tarde Ustedes nos escucharon al principio Y les mostramos que era una subida bastante alta Y había que tener un buen estado físico Al parecer creo que ninguno de nosotros dudamos Y creo que todos estamos de acuerdo en que Goliat sí tenía un buen estado físico De hecho era un palatín, era una persona luchadora Pero quiero, ahora voy a dar vuelta la cámara Y ustedes van a poder visualizar la imagen que Goliat tenía De donde se encontraba el campamento de los israelitas Miren, miren eso Aquí como se puede ver es la bajada de esta parte alta Y al parecer por aquí era donde él bajaba No sabemos si había, bueno, cuánta gente le rodeaba Lo que sí nos dice es que había un escudero que estaba siempre con él Y, miren Allí Ese lugar es donde estuvimos en el episodio anterior Allí se encuentra Tel Azeká Y todo esto que tenemos aquí delante No se puede, no sé si se puede visualizar demasiado Como lo estamos viendo nosotros los de acá Es el Valle de Ela El lugar en donde el enfrentamiento entre David y Goliat Fue allí debajo Es decir que este señor lo que hacía era bajar todos los días por este camino Volver a subir nuevamente por este camino Para finalmente encontrarse con su gente Con aquellos que estaban acampando En este sitio, en este lugar Todos aquellos los filisteos La Biblia nos dice que los filisteos habían acampado entre Soco Es decir, el lugar en donde estamos nosotros ahora Y Azeká Es decir, a ver, vamos a visualizarlo bien Soco aquí Azeká allí Y ahí enfrente estaban los israelitas Y el valle en el medio Ahora sí lo podemos visualizar exactamente como la Biblia nos lo está explicando Vamos a empezar a bajar Nos vamos a apresurar Porque queremos llegar rápido al otro sitio Antes de que nos agarre la noche y que el sol se nos vaya Vamos a empezar a bajar ¡Suscríbete al canal! 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 en la casa de Obed Edom, en aquel sitio, y dice que por tres meses aquel hombre fue bendecido porque el arca del pacto se encontraba en aquel lugar. Ahora, los filisteos siempre, siempre, siempre fueron una amenaza para el pueblo de Israel y como leímos también en un momento en el libro de los jueces, dijimos que en un periodo ellos tenían el dominio por sobre Israel. De hecho, la última batalla del rey Saúl fue contra los filisteos, pero finalmente él no alcanza a ver la muerte por los filisteos, a pesar de que con la lanza de un filisteo le llega y él queda casi como moribundo toda la noche en el monte Gilboa y finalmente en la mañana viene una malecita y le alcanza a dar, le termina dando la muerte para que se cumpla las palabras del profeta. Esto también vamos a compartir cuando vayamos cerca al monte Gilboa y vamos a hablar de todo esto. Pero sí, para hacer una idea, en la mente más ordenada, el rey Saúl no estaba en Jerusalén, el rey Saúl no tenía relación con Jerusalén, él reinaba en el norte, siempre estaba en el norte y él vino aquí para enfrentarse con los filisteos, es decir, todo el campamento vinieron aquí para enfrentarse contra los filisteos, aquellos que le asedían permanentemente. Y durante 40 días, como pudimos ver, venía aquel mañana y tarde Goliat a agredirlos, a ponernos vergüenzas, a provocarlos y finalmente aparece David. Nosotros en nuestro próximo episodio vamos a entrar directamente en el lugar del hecho, en el lugar en donde fue este enfrentamiento. Enfrentamiento, sí. Nosotros cuando venimos aquí, en realidad, lo más importante de esta historia es que la mayoría de todos siempre nos acordamos, cuando escuchamos hablar del Valle de Ela, es del enfrentamiento entre David y Goliat, ¿ok? Pero creo que hay algo mucho más importante que a veces nos perdemos de vista. Y es que, como dije en algún momento, en el episodio anterior, hay un precedente que Dios nos envía por medio de David, haciendo referencia con Jesús, el Mesías, y nos envía por medio de Goliat, haciendo referencia a Satanás, al diablo. A mí me gustaría ampliar un poco esto, porque acá es donde el punto se pone bien interesante. Y este punto me gustaría explicárselos de la siguiente manera. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora, nos vamos como a retirar un poquito de la imagen y les vamos a mostrar esta comparación para que podamos verla y poder entenderla con mayor claridad. Así que les voy a pedir que pongan toda la atención posible para que puedan entender lo que Dios nos quiso mostrar por medio de este precedente. ¿Te parece? Sí, muy bien. Vamos allá. La verdad es que al iniciar este viaje no sabía que tendríamos esta revelación de parte de Dios. Él nos habló estando en el lugar del hecho, y al recordar los detalles bíblicos, nos dimos cuenta de una increíble revelación. Recuerdan que cuando David fue llamado y ungido, Dios le dijo a Samuel, yo miro el corazón, no lo externo. David fue ungido, pero aún no entendía el por qué, ni el cómo, ni cuándo utilizaría esa unción. Y es aquí donde existe un paralelismo, un patrón bíblico. Goliat, en su paralelismo con Satanás, se encargó de poner temor en los israelitas. Les avergonzó, les robó la esperanza, les quitó la fe. David, dos veces al día se aseguraba de humillarlos al inicio y al cierre de éste. Los israelitas se levantaban con temor y se acostaban con temor. David, por su lado, tenía su paralelo con Jesús. Era un joven de la ciudad de Belén. Según los ojos humanos, él no cumplía con los atributos de un libertador de Israel. David fue menospreciado por sus hermanos, ridiculizado. Hasta incluso el rey a cargo no creyó que él pudiera lograrlo. La historia nos dice que David finalmente vence al gigante y provee libertad a todos los hijos de Israel. Les devuelve el ánimo, la fe, la esperanza, el orgullo y las fuerzas. Y hay un dato más sorprendente, y es que al final David lleva la cabeza de Goliat a la ciudad de Jerusalén. Ya veremos más adelante la importancia de esto. Pero esto no es todo, porque es aquí donde viene la mejor parte de esta revelación. El significado del nombre Goliat significa desterrado, exiliado. En el lenguaje hebreo, galut, es un término utilizado para exilio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, dice lo siguiente. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrejados con él. En otras palabras, han sido desterrados, exiliados. Y el único que podía haber vencido a este Satanás en la tierra del exilio fue Jesús. Y aquí está el paralelo con David, ambos vencieron al desterrado. David vence a Goliat y Jesús a Satanás. Jesús, como David, también vendría de Belén. El libro de Miqueas nos dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, como David, también sería humillado y menospreciado. Esto nos lo dice Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, como David, también sería premiado. Isaías 53, verso 12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En otras palabras, cada detalle en esta historia de este enfrentamiento nos demuestra un precedente de Jesús, pero ya no la de un libertador regional, sino la de un libertador global y redentor eterno. Creo de todo corazón que la próxima vez que leamos este capítulo acerca de esta batalla entre David y Goliat, podremos ver cómo Dios actuó y recordaremos que los profetas hablaron y alertaron que vendrá uno eterno, aquel del que Juan dijo que vendría uno después de él, aquel libertador de Israel, aquel que uniría a todos de una vez y para siempre, ya que judíos y gentiles son uno en él, los adoptados y los de sangre, los que fueron comprados con el más alto precio pagado en aquel madero, en la ciudad de Jerusalén. Así como David enterró la cabeza de Goliat en Jerusalén para demostrar que el que asedía a los israelitas ya estaba muerto. Jesús, con su muerte en la cruz en Jerusalén, demuestra que el más alto precio fue pago. Y de esa manera, aquel que asedía a los santos ya no podrá hacerlo más, ya que el mismísimo Jesús se ofreció como un sacrificio de una vez y para siempre en la ciudad de Jerusalén. Creo que después de lo que acabamos de entender, yo de verdad ya me quedé sin palabras. Yo ya solo puedo decir que Dios es increíblemente increíble. La verdad, la verdad que sí. Cuando comenzamos este viaje, realmente aprendí, puedo pensar como que no conocía ni un 10% de todo. Este viaje realmente, por lo menos a mí, me permitió conocer, no solamente físicamente, las piedras, los lugares, los mapas, sino le dio una vuelta totalmente a la parte espiritual. Porque realmente no lo había... Eso es como un descubrimiento para mí. No lo había escuchado antes, no lo había pensado nunca de esa manera. Entonces, realmente para mí, me ha sacado totalmente de la historia que yo tenía antes, que era bastante simple y ahora se pudo ampliar muchísimo. Muchas veces cuando leemos la historia y la leemos y la leemos y la leemos, si no damos un tiempo para que Dios nos hable, podemos perdernos de mucho... del entorno espiritual que está todo alrededor. Entonces, yo también realmente no... No hay mucho más para agregar tampoco, pienso, ¿no? Así que, shalom ubrajot a todos y gracias por acompañarnos. Shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!